A su nombre, ¿quién vive? ¿Están vivos o están muertos? ¿Están vivos o están muertos? A su nombre, ¿quién vive? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? Entonces le doy un aplauso fuerte al Señor. Que sea lo concúbilo, que sea para Dios. Que sea lo concúbilo, que sea para el Eterno. Que sea lo más fuerte, que para el Eterno. Que sea lo más fuerte, que sea para el Eterno. Que sea lo más fuerte, que sea para el Eterno. Que sea lo más fuerte, que sea para el Eterno. Que sea lo más fuerte, que sea para el Eterno. Que sea el Rey de Gloria. Dios mío, que eres los santos, siendo algo de Dios poderoso en esta casa. Oh, gloria al nombre del Señor, amado. Ustedes los predicadores saben, pastores saben. Aleluya, cuando a usted le toca predicar en una multitud como esta. Desde el primer momento, que se soltió la persona que iba a predicar. Yo fui quien hice la lista y no me puse la lista. Estaban coroneles de la capital, toda la sede. Y al final, cuando ya lo vamos a echar en la funda para sacar el nombre. Digo, déjame ponerme. Y puse mi nombre. Y pusimos a la niña mía a sacar el nombre. Y cuando salí yo, hermano, ese es cuando le daban una información a usted sorprendente. Se me amarró todo, al amado dice el nombre de Cristo. Pero yo le dije, Jehová, yo acepto tu reto. Si tú me llamaste, tú me repartes. Y cuando estaba la actividad programada para el 24. Yo vi en sueño dos demonios que llegaron a Iberia, al departamento de Claro. Y eran dos homosexuales. Y cuando yo voy a hablarle de Cristo. Me agarraron por el cuello y me metieron en una gaveta de esas que son para... ¿Para qué no hable? Me dijeron así mismo, ¿para qué no hable? Y le pusieron un candado por fuera. Pero cuando yo hago así, siento el celular, tengo que se equivocaron. Tengo el teléfono. Roberto, ven, abre esta gaveta que todos los hombres me cerraron aquí para que no hable de Cristo. ¡Pero yo voy a hablar como quiera! ¡Pero yo voy a hablar! ¡Pero yo voy a hablar! ¡Pero yo voy a hablar! ¡Miren! Dios es bueno. Quien le habla es el primer teniente de la Policía Nacional recién retirado para gloria y honra del Señor. Y ahora uso este uniforme, ya no uso ese. Alabado es el nombre del Señor. Todo lo que ustedes le vean con este uniforme es porque ya está descansando en la reserva. Vamos a dejarle a los hermanos que usan el uniforme, que Dios algún día los traiga de este lado. Oh, gloria al nombre del Señor para que vean los buenos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a honrar a nuestros pastores de esta congregación. De verdad que han sido buenos y Dios les va a recompensar. Bendito el nombre del Señor. Bendecimos a mi pastor, Josué Feliciano y Giovanni de Feliciano. Alabados el nombre del Señor. Eso fue lo que Dios usó, aleluya, para ir quitándome toda esa maña. Toda esa cosa que traje de ahí, del mundo de la tiniebla, amados. No fue chin. Oh, gloria al nombre. No es para testificar, abados, el nombre del Señor. No fue chin, pero ellos se bajaron. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria. Cuando viene alguien aquí, que trae mucho demonio en la carga para los pastores. Si ustedes no lo creen. Oh, gloria al nombre del Señor. Y vamos a honrar también a nuestro hermano, pastor Omar de la playita, que nos honra. Y él dice que va a formar parte desde hoy, de este militerio. Oh, gloria al nombre del Señor desde la playita. Está aquí. Alabados el nombre del Señor. Y le pido a la iglesia, hogar de adoración y sanidad, que está aquí apoyando a su hermano. Aleluya. Que se pongan de pie, por favor. Si está de pie, levante la mano, para que lo vean, que ustedes son de la iglesia, hogar de adoración y sanidad. Allá arriba están. Allá está mi pastor. Que sea bendito el nombre del Señor. Amado, vamos a entrar en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. El enemigo no quiere. Él no quiere. Él. Pero el que me llamó, Él dijo, tú vas. Gloria a Dios. Mi esposa, Libra de Joana Mora, está por ahí. Mi esposa, una morena, con los ojos grandes, chiquita, gordita, porque yo soy flaco. Imagínese usted. La patora Xiomara, directora, presidente nacional. Una mujer esforzada desde Santo Domingo. No podemos de honrar, dejar de honrar a esa mujer. Busca su Biblia, amados hermanos. Y vamos a leer, alabados el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, subvenso 12. Dice la palabra del Eterno así. Nombre Padre y Espíritu Santo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de lo creyente en la palabra. Diga conmigo, sé ejemplo de lo creyente en la palabra. Conductas, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la ensontación y en la enseñanza. No descuide el don que hay en ti. Y déjala a su hermano, no descuide el don que hay en ti. Que fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del primiterio. Verso 15 Ocúpate en esta cosa, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Presten atención, amados hermanos. Verso 16 Ten cuidado de ti mismo, dígaselo a su hermano. De la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a lo que te oye. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por gloria a Dios. Porque haciendo esto, te salvará a ti mismo y a lo que te oye. A ti mismo y a lo que te oye. Entonces por eso le pusimos como tema, ten cuidado de ti mismo, porque el problema eres tú. Díganle a su hermano, el problema eres tú. Díganle a su hermano, el problema eres tú. A Dios mío. Díganle a su hermano, el problema eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al Padre, amigo del Espíritu Santo, Señor. Con tu palabra. Recibe la gloria, Rey soberano. Señor, yo me deposito en tus manos. Para que sea tu Señor haciendo conforme a tu voluntad. Yo he aceptado el recto que tú has puesto en mis hombros. Dios, yo confío en tu poder, confío en tu autoridad, porque yo sé que no estoy solo. Tú no lo has dejado nunca, desde el primer momento que lo elegiste para estar en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Señor, mire mi querido, el jueves, estando yo en la iglesia orando, se presentó un personaje, con poco pelo en la cabeza. Y tenía la barriga larga, así. Pero entrecho de aquí con los pies finos. Y me miró. Cuando me miró, yo lo miro. Se fue. Digo, aquí hay problema. Ella me va a todo el jueves, deme la llave en la iglesia, voy a amanecer el jueves, voy a amanecer el viernes. Y ayer viernes, a las cuatro de la mañana, se presenta un personaje. Y me pone un pantalón de guardia, pero color khaki, de seis bolsillos. Seis bolsillos, doy dos aquí a la pierna. Y luego, agarra un cinturón y me sigue. Digo, aquí hay victoria. ¡Vitoria! Aquí hay victoria, porque todo lo que se ha opuesto, aleluya, para que esta marcha no se dé, ya Dios dio la victoria. Hace mucho tiempo, desde el primer momento que iniciaba a marchar, ya la victoria, aleluya, estaba nada. A las ocho de la mañana. Porque anoche no dormí, hermano. Fue de pinto a pinto. Hablando con papá. A las ocho, le digo, déjame acotarme un ratito. Cuando me acuente un ratito. Que despierto, son las ocho y media. Pero hubiese tenido una visión. Donde veía en esta calle, un grupo de hombres y mujeres, marchando con un pantalón khaki parecido al mío, pero no tenía seis bolsillos. Tenían gorras verdes. Y tenían polochés verdes. Y cuando yo llegué aquí, miré la esquina y vi que dice Millán. Ahí en esa esquina, cuando yo lo veo, escucho, estoy reprendiéndolo, y escucho a Leona que me dice, Roa, no lo dejes pasar. Y comienzo a reprenderle. Y cuando lo reprendo, oh, gloria al nombre del Señor, bajó una pared y se puso en él. Pero ya nosotros, estábamos ya adentro. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo que le quiero decir es, que cuando el diablo quiso llegar, ya la iglesia de Cristo estaba con la victoria en la mano. Ustedes no están entendiendo. Nosotros llegamos primero, antes que ellos llegaran. Ustedes recuerdan cuando predicó el coronel Reyes. Dijo que hubo una marcha por el bulevar, y nosotros vamos marchando por otro lado. En otras palabras, hay oposición en el mundo de la tiniebla, para que la marcha nunca se dengue. Pero Dios siempre llega justo a tiempo. Vamos a entrar en el mesa. Pero no podía dejar de decirle esto, para que entendamos, que estamos peleando con principadas fuertes. Pero nosotros llegamos aquí primero. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí es donde leímos, hermano. ¿Escuchen esto? Ninguno tenga en poco, tu juventud, si no ser ejemplo de los creyentes en la palabra. Pero si nos vamos al verso 14, le dicen, no te cuide el don que hay en ti. Porque nosotros somos escogidos, y somos lavados con la sangre de Cristo, para que seamos ejemplo de los creyentes de la palabra. ¿Qué es ser un ejemplo? Ser un ejemplo es un modelo. Dios nos escogió, nos limpió y nos transformó, para que nosotros seamos modelos. y los hombres y las mujeres que están en el mundo puedan verse en nosotros. Nosotros somos el espejo que hay sobre la tierra, en el cual es lo único que queda bueno en estos tiempos. y si lo único que queda bueno en este tiempo se corrompe, imagínese usted. Nosotros estamos llamados y estamos diseñados por el Eterno, para que la gente camine detrás de nosotros, en otras palabras, los impíos caminen detrás de nosotros, y no nosotros detrás de los impíos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y también de la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina, es la verdad, es la revelación de Dios, de una verdad tal como está escrita, en la Sagrada Escritura. Pero dice el libro de Gálatas, su capítulo 1, su verso 7, dice el apóstol Pablo, no es que hay otra doctrina, sino que hay muchos que la perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, ¿saben por qué, amor? Porque hay muchos, en estos últimos tiempos, dice la palabra, que aportatarán de la fe, y van a querer pervertir el Evangelio de Jesucristo. Y hay del hombre de Dios que hable detrás de la doctrina falsa. El apóstol Pablo, como un padre espiritual, alentando a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Todo padre espiritual quiere ser modelo de sus hijos espirituales. Y esto hizo el apóstol Pablo, escribiendo esa carta, esa epístola, en los años 64, 65, esas cartas fueron escritas desde la prisión, desde la prisión. Pablo no quería que Timoteo, su hijo espiritual, se perdiera. Porque en estos últimos tiempos hay muchas doctrinas falsas y también en aquellos tiempos que el apóstol Pablo lo sabía. Ahora sí, yo pude ver en Iberia cuatro personas predicando una doctrina falsa, enseñando un supuesto Dios hembra. Pero como los muchachos saben que yo lo que soy es ejemplo, modelo, me buscaron. Y me dieron, un varón, venga para acá para que te me explique esto. Mira, esa gente que están allá, que están enseñando de que una doctrina es hembra, un Dios hembra. Ahora yo te pregunto a ti ¿cómo te conocen en tu barrio? ¿Por qué ellos me buscaron? Porque nosotros somos espejos de lo que creen. Aleluya. Y aún de lo que se pierden. Si no hubieses sido modelo, no me buscan. ¿Eres tu modelo donde tú vives? ¿Eres tu modelo en tu barrio? ¿Eres tu modelo en tu trabajo? ¿O cómo te llaman? Dios mío, el Espíritu de Dios. Oh, gloria. Yo quiero saber cómo es que te dicen ¿Cómo es que te llaman? Algo que me gustaba de mi amado ¿Quién decía a los discípulos ¿Quién le dicen la gente que soy? Ahora yo te hago una pregunta ¿Quién le dicen la gente que tú eres? Hazte una pregunta pregúntale a tu hermano ¿Qué dicen la gente de ti? Pregúntale ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te identifican? ¿O eres el siervo o eres el chimoso? ¿O eres el siervo? Pregúntale pregúntale no importa que tengas rango pregúntaselo aleluya porque hay gente aleluya a la base del nombre del Señor que hablan con la Biblia pero no tienen testimonio en su barrio no pueden hablar si van a hablar de Cristo tienen que mirar para atrás porque la vergüenza lo mata ten cuidado de ti mismo cuida tu testimonio escucha siervo de Jesucristo dice la palabra que nosotros somos calta tiene miedo de hablarlo porque tiene miedo dice la palabra que somos calta en otra palabra donde quiera que tú vas te estás leyendo donde quiera que tú vas te están chequeando a ver que tú haces cómo te mueves cómo caminas ten cuidado de ti mismo ten cuidado amado te estás vigilando te estás acechando te estás vigilando capítulo 3 verso 7 agarren ahí también es necesario que tenga buen testimonio que tenga buen testimonio de los bueno esto se daño que tenga buen testimonio de los de afuera que dice la gente de aquí hay gente yo he escuchado a los cristianos que dicen que no le importa lo que dice la gente ahí hay problemas Jesús Jesús quería saber qué desea la gente y por qué a ti no te interesa lo que la gente dice si tú estás caminando correcto tiene que importarte y si estás caminando mal también tiene que importarte porque dice en mi Biblia que no gocemos cuando alguien habla de nosotros mintiendo pero a mí me gustan los peros de Dios porque son peligrosos cuando la Biblia dice pero ten cuidado pero procura que lo que digan no sea cierto si lo que ellos dicen no es cierto te mueven a otro mayor nivel de gloria pero si lo que ellos dicen es cierto arrepiéndete para que tú les seas tendido testimonios a ellos porque por causa de no son de muchos dice la Biblia otro no se arrepiente por causa de tu testimonio unos se salvan y otros se pierden si tu testimonio es malo tú le estás haciendo piedra de tropiezo a aquel que te está mirando y sabe lo que hace Satanás Satanás nunca agarra lo bueno tú si no te coges como modelo de las cosas malas que tú haces para poder endurecer el corazón del impío y llevárselo al infierno y si el impío se pierde tú eres el culpable porque tú no le has sido modelo tú no le has sido Dios mío aquí no aplaude si yo hubiese estado dando llave aviones aquí hubiera brinco por todo pero como estamos hablando la palabra santa que dice la Biblia la gente no aplaude que seamos modelo y que nos cuidemos de los de afuera que seamos bien testimonios de los de afuera para que no caiga en descrédito para que no caiga en descrédito y en el lazo de Satanás porque cuando tu testimonio es manchado Dios te perdona pero nunca sale de la boca del impío por eso es que hay que cuidar su testimonio Dios te va a perdonar pero el impío no te perdonará nunca para que no caiga en descrédito en otra palabra para que no sea desacreditado porque descrédito parece que es muy fino para que no sea desacreditado como siervo de Jesucristo mire y para que no caiga en el lazo de quien de Satanás conozco grandes hombres de Dios con buena doctrina con buenas enseñanzas y han caído en pecado porque la carne y el espíritu tienen una guerra entre sí la carne para que tú caigas y el espíritu para que tú te mantengas entonces no podemos caer en descrédito porque lo único que queda sobre la tierra es que se puede confiar en un ching en el evangelio de Jesucristo ya no se puede confiar en nadie si algo queda que la gente cree un poco somos evangélicos pero si tú desacreditas el evangelio de Jesucristo como la gente se arrepiente mire yo oraba en estos días y cuando yo acabo de leer que estoy orando en testimonio el espíritu me habla de los cristianos que comen prestados y no pagan señor pero yo bebo pero tú pagas señor pero yo bebo pero tú pagas y estoy hablando como un prestamiento un día para conseguirle cinco mil pesos a un evangélico y él me dijo yo no le presto a cristianos son impíos lo que también porque hay muchos que han desacreditado el evangelio de Jesucristo y por eso estamos pagando justo por pecadores y me dice Adolfo el prestamiento varón yo le puedo prestar a usted si usted se hace responsable pero yo escuché en la Biblia que leí después que nos sirvamos de garante digo bueno varón el varón me dijo que no le presta señal corté ahí dice la palabra que no caigamos en descrédito pastor ¿cómo va a ser que un hombre lavado transformado con la sangre de Cristo que es el modelo en la sociedad es el siervo de Jesucristo hay que sacarlo a la casa con cinco y seis meses que no pagan desacreditando el evangelio de Jesucristo pero ese varón en estos días varón yo no le alquilo a cristiano levanten la mano cristiano aquí cuando hablan de usted hablan del cuerpo de Cristo entero y hoy he venido a hablarle a la iglesia de Cristo que nosotros somos llamados a ser ejemplo nosotros somos llamados a ser modernos si usted debe hay un refrán que dice que el que debe o paga o ruega pero no le corra que usted es ciego dígale varón me fue mal pero no hable mentira tanto porque una mentira se tapa como otra mentira nunca una mentira se tapa como una verdad si mentiste primero al final para susanar las cosas tendrás que mentir nuevamente y dice la palabra que los mentirosos no entran a reino de los cielos aquel que somos llamados a ser ¿qué? ejemplos y que no caigamos en qué en descrédito graveceso y que cuidemos nuestro y que cuidemos de la doctrina pero a veces con la doctrina caigan pecado porque como dijo ahorita la carne y el espíritu tienen una guerra entre sí si tú no lo crees todavía pregúntale a David en segunda de Samuel su capítulo once su verso dice que David se descuidó y en vez de estar en la guerra se paseaba por el terra y alcanzó a ver una mujer linda, hermosa que se bañaba y la acudició si él le hubiese estado en la guerra no tiene tiempo a ver la puerta en otras palabras no te descuides que en el momento que te descuides puede caer en el lazo de Satanás entonces tu nombre puede ser desacreditado porque tenemos una persecución todo el tiempo si todavía usted no lo cree pregúntele a Sansón en jueces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 escogido en el capítulo 13 cuando el pueblo de Israel hizo los manos dice que el Señor lo entregó en manos de los filisteos por 40 años escogía a Sansón desde el vientre de su madre y le dice a la mamá no beba vino ni siquiera y cuando tú tengas este niño nunca pasé la baja por su cabeza había una promesa de Dios este hombre escogido para libertar el pueblo de Israel de mano de los filisteos y este hombre cuando venía el Espíritu Santo de Dios tenía la capacidad de matar un león sin nada en la mano tenía la capacidad de matar mil hombres aleluya como una quijana de un burro se crea pero dice que este hombre lleno del poder del Espíritu en un momento se descuidó y dice en el capítulo 16 alabados el nombre del Señor que cuando él llegó allí aleluya había una mujer llamada Dalila aleluya gloria al nombre del Señor y la doctrina que había en él la apagó y puso su mirada en las carnes y en su concupiscencia y cayó este hombre de Dios un hombre de Dios que tenía tanto poder porque cuando tú te descuidas no importa el poder que tengas le voy a decir algo a la gente que tiene mucha Biblia a la gente muy espiritual Satanás no le tiene miedo a tu militar Satanás no le tiene miedo a tu conocimiento Satanás no le tiene miedo al hombre que tenga Biblia Satanás le teme a un hombre que esté lleno del Espíritu Santo solo ve dice que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón la puerta de los militaos se la puso en la cabeza pero al instante que puso sus ojos en esta mujer dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y el que era el criminal de los militaos al final quedó desacreditado y era la burla del pueblo para mí que te quiero decir lo que te quiero decir que por más conocimiento por más Biblia que tú tengas no te descuides si hoy Dios te usa en cualquier momento que te descuides será la burla del pueblo ¿cuántos hombres y mujeres de Dios no han visto ustedes que Dios lo ha usado haciendo milagros haciendo prodigios y hoy son la vergüenza del pueblo de Dios y de la gente entonces él dijo que tengamos cuidado de lo de afuera somos nosotros amados hermanos pero dice la Biblia que hubo un hombre llamado José porque aunque hay gente malo pastor siempre hay un remanente que se guarda siempre hay un remanente que se guarda Génesis capítulo 39 búsquelo estoy terminando me voy con esto aquí no hay aplauso hermano aquí no hay llave aquí no hay casa aquí lo que hay es restauración aquí lo que hay es confrontamiento con la palabra porque muchos no me invitarán a su iglesia si usted no me quiere invitar no me inviten que yo estaba como David predicando en Iberia y de ahí me sacó Jehová para el escenario yo no sé si ustedes tenían a Juan Carlos Arrigan yo no sé que ustedes tenían pero Jehová dijo el que predica allá afuera en Iberia sin gente a ese que yo quiero ante mucho ahora allí con una bocina parecun loco y Jehová dijo ese loco es que yo voy a sacar para que predica donde están los rangos porque el rango no es el que vale el que vale el poder de Dios lo que Dios diga eso se hace ¿cucho? Génesis 39 dice la palabra llevado pues José a Egipto la potipal oficial de Faraón capitán de la guardia varón Eixio lo compró de los himalistas que lo habían llevado allá más Jehová estaba Jehová está conmigo aquí y Jehová está con usted también si usted no me quiere aplaudir porque yo no tengo un saco bueno no aplaude si usted no quiere aplaudir porque yo no está en llave no aplaude con llave no se reina no llega al cielo como que se llega al cielo con un arrepentimiento genuino usted que sabe si me quiere saludar ahorita salúdeme si no me saluden ahí están mis pastores que se ríen y me saludan y dicen este es de los míos y dice la palabra en el capítulo 7 en el verso 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso diga conmigo no quiso y dijo la mujer de su amo es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene dice el hombre de Dios no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres mujer como tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pescarilla contra Dios que es lo que Dios quiere que a donde no te ven en el lugar secreto en el lugar oculto tú tengas a Dios como ejemplo y aunque venga la prueba aunque venga la tentación tú dirías ¿cómo haría yo esto? voy a deshonrar a Jehová pero hay muchos que son los que me dan pena que andan deshorrando el evangelio de Jesucristo haciendo lo que le venga en cana pero le voy a decir algo hermano usted o se alinea o le alinea a Dios usted va a tener que arrepentirse usted va a tener que arreglarse ¿sabe por qué? porque aunque tú no lo creas en segunda de reyes su capítulo cinco hablando de Giese y Eliseo llega Naman lleno de nepo y manda el hombre de Dios para que lo salga el hombre de Dios dice vente algo dame vente vente siete veces y él decía no pero allá en Siria hay de todo hay agua el problema no está en el agua en la autoridad que hay en el hombre de Dios y cuando el Dios le obedeció y se metió en la bordal dice que su piel fue como un niño y dice que volvió ante Eliseo y le llevó prebenda y dice Eliseo líbrame Dios yo no acepto esto pero había un hombre llamado Giese que no dijo como dijo José Dios no estaba ahí pero José dijo yo le sobró a Dios y le acuesto y sabe lo que hizo Giese un hombre que duró tantos años andando con el profeta de Dios viendo al hombre haciendo señales milagros y rodillos y no se consagró ay 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 y dice que cuando Giese se va detrás de nada y le dice aguántese ahí no se lleve esto que a mi Señor le llegaron los hijos de los profetas que le mande todo lo que tú le estabas mandando y agarra a Giese con su espadrón por detrás del hombre de Dios diga conmigo Dios está en todo lugar aunque tú crees que tú estás solo Dios está ahí contigo aunque tú crees que Dios te está mirando Dios te está mirando y dice la Biblia amado que cuando Giese recibe la prebenda fue lo que dio agarra a su hermano agarra agarra hermano agarra no tenga miedo dígale Dios te está mirando ten cuidado de ti mismo dígale ten cuidado porque cuando tú estabas cometiendo el pecado Dios estaba ahí y dice cuando llega Giese tú es santurión yo soy el santo que no te deshonro yo soy fiel a ti y el vidente le dio allí esperándolo como cuando Dios le revela a los ángeles de la iglesia cuando los hermanos están haciendo por allá y Giese va revelando a la gente de la iglesia mira el varón está trancado ahora mismo como una sierva que no le dio y él va a llegar ahorita creyendo que un santo repréndelo dice que cuando llega Giese mi Señor dice Giese Giese donde tú estabas mi Señor pero yo no he salido a ningún lado mi corazón estaba ahí cuando tú recibiste vacas ovejas oro y plata mentiroso traicionero engañador porque hay gente que usted no termina de conocerlo hasta que no comete su aberración entonces ahí es que tú sabes con quién tú andas y por cuánto tú has sido un mentiroso utilizaste mi nombre o gloria al nombre del Señor ahora mismo la lepra de Nama viene sobre ti hay gente aquí amado que están enfermos porque han cometido pecado oculto pero Dios y está aquí y si no te trae lepra te trae enfermedad yo no termino póngase de miedo por favor si usted quería llave pida la llave de un hermano suyo ahí si usted quería la llipeta préndala aleluya aquí no hay llave aquí lo que es arrepentimiento aquí lo que hemos venido a decirte que el que arrepienta que Dios te está mirando Dios estuvo ahí Dios ha estado ahí Dios nunca se ha faltado póngame la alabanza algo está cayendo aquí su gloria sobre mí ¿dónde están las mujeres del ministerio? algo está cayendo aquí su gloria sobre mí lo que no han prestado como cristianos pague lo que deben en casa páguenla oh pero yo vi una sierva hermano una sierva pastora escuchen yo no hablo de pastores porque no se puede pero esto hay que decirlo porque no solamente esa fue la que yo vi cinco meses de renta y se fue y cuando se fue mandó a buscar los instrumentos por detrás para no pagar los cinco meses de casa nosotros somos ejemplos nosotros somos modelos ¿cuáles son modelos aquí? Dios te está vigilando Dios te está vigilando ay Dios mío me van a criticar pero van a lo que usted quiera y aquí me mando yo va a lager la palabra del 24 de 1 a la hoy 15 me mando a la vuelta sobre mí agarra tu mano agarra tu hermano ahí mis manos mis manos levantaré José Corrión corre tú también y su gloria tocaré córrele al pecado algo está cayendo aquí los ojos ellos van tan ahí es tan fuerte y es tan fuerte sobre mí mis manos ahora falta el mano mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo está cayendo aquí su gloria su gloria sobre mí su gloria sanando heridas levantando al caído su gloria su gloria está aquí algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí y es tan fuerte sobre mí y es tan fuerte sobre mí y es tan fuerte y es tan fuerte y es tan fuerte sobre mí todo lo que no es Dios sobre tu vida hoy mis manos se levantaré y su gloria tocaré su gloria su gloria su gloria sobre mí sanando heridas sanando heridas levantando al caído su gloria su gloria está aquí su gloria está cayendo su gloria su gloria está aquí y es tan fuerte y es tan fuerte sanando hoy sanando su gloria su gloria sobre mí que me alcance que me albioma que me albioma que me albioma sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí su gloria su gloria su gloria está aquí su gloria 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 es a ti 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 Concluyo con esto Concluyo y entrego este micrófono Yo conozco un Dios Que no tiene límite Él usa quien quiera Cuando quiera De la forma que Él quiera Y a la hora que quiera Si hay alguien Que no oye de los oídos Pase aquí Que yo voy a orar Y Dios en la obra Esto es para el que cree No me mire a mí Mire el que está conmigo Si hay alguien ciego Pase aquí Que yo voy a orar por un milagro Yo le dije a Dios Yo quiero ver un milagro Que la gente lo ve Porque hay muchos que son sanados ya Hay muchos que son sanados ya Pero hay un milagro que Dios quiere hacer aquí Si no hay ciego Yo entrego Y oro Un segundo y concluyo Con esa avanza Mi amado pastor Tengo el honor De poder invitarlo aquí adelante Por favor Desde el primer día Sentí hacer esto Yo quiero Siete soldados Del ejército Del ejército de Cristo Siete 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 soldados Mi pastor Usted también Mi pastor Venga también Venga también Hagan un símbolo Con ellos Con ellos Con mi pastor Mi pastor Mi pastor Mi pastor de la casa Y mi pastor Josué Feliciano Y mi pastor Ayobales Feliciano Hagan un símbolo Que vamos a hacer un vallado Con ellos A usted también Lo vamos a cubrir aquí Suban aquí Que lo vamos a cubrir Hagan un símbolo Con ellos tres Iglesia Tienda su mano Para acá Hagan un símbolo Hagan un símbolo A favor de ustedes Hagan un vallado Delecuado a Deleuva A favor de ustedes De la manera general Del ejército de Siria Nosotros Ahora en el nombre de Jesús Todo Plan del diablo Todo plan del diablo Todo plan del diablo De la teniendo Que quiera venir En contra de ustedes Hoy En el nombre de Jesús Para declarar Y no operar Por el poder de la palabra Por el poder de la sangre La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para darle fuerza Renovarlo Renovarlo Poner su cuerpo Poner su cuerpo Como el cuerpo Como el cuerpo en ama Un cuerpo nuevo Renovado Lavado Tampolado Lleno del poder de Dios Decíbanle una doble Poesión del espíritu santo Decíbanle una doble Poesión del espíritu santo En contra de ustedes 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 ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh Dios que está aquí! ¡Al theory! ¡Gloria a Dios! ¡Dios le bendiga! ...y Dios los guarde... ...no me culpen a mí... ...culpen al que me eligió... ...la persona que prosigue. Aleluya, que gloria Que gloria, aleluya Oh gracias Señor, gracias, 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 gracias Gracias Dios, gracias Aleluya Hermano ya vamos a despedirnos, aleluya Vamos a despedirnos, pero tengo Algo que decirle por último Antes de entregar al pastor para que esté despidiéndonos en oración Si usted quiere volver, que cuesta tienda gloria Y que se vuelva a repetir Y sentir de nuevo ese gozo junto con nosotros Los invitamos hermanos, este sábado 29 Sábado 29 A las 6 de la tarde Vamos a tener una gran celebración Celebrando, aleluya, por todo lo alto El aniversario número 10 del ministerio en la romana Gloria al nombre del Señor Vamos a estar haciendo esta actividad En la iglesia Shekinah Es donde pastorea al sedeño Gloria al nombre del Señor Si usted se quiere ir a gozar con nosotros Está invitado Coja un guapo para allá Los hermanos de esta iglesia También el pastor Están todos invitados Todo el que quiera irte invitado Gloria al nombre de Jesús Dios le bendiga Es nuestro pastor con nosotros En un aplauso fuerte Reyes, reyes, señores, señores Aleluya, aleluya, aleluya Parece que estamos comenzando Pero tenemos que terminar, ¿verdad? Porque todos tienen un fin, ¿verdad? Gloria al Señor Pero déjenme decirles, hermanos Que Aleluya Mano Saulo Y su equipo Que son los que están dirigiendo aquí Aquí estamos a sus órdenes Y gracias, hermanos Por escoger esta congregación Este templo para celebrar esta actividad Cuando nosotros abrimos las puertas Para la obra del Señor Lo bendecimos somos nosotros No hay que traer nada Porque esto es el Señor Y si aquí vienen los siervos de Dios Pues los siervos de Dios van a la casa de Dios Aleluya Y aquí nadie tiene nada Todo pertenece a Él Ahora, si alguien cree que tiene algo Pues no crea eso Porque yo soy el que cree Que todo lo que hay en la obra del Señor Pertenece a Dios Y todo es para sus siervos y sus siervas Todo es para los que alaban su nombre Y aquí no hemos hecho otra cosa en este día Sino de alabar al Señor De abrirle puerta al Señor Para que ministre a nuestra vida, hermanos Y hemos sido ministrados por el Señor En este día Así, hermanos, que estamos a sus órdenes Y el hermano predicador Nos pida perdón Porque usted es un siervo de Dios Que habló la palabra del Señor Con la autoridad del Cielo No hablamos nosotros Habla el Señor por su palabra Así que gracias, hermanos Por estar con nosotros Nosotros nos sentimos bendecidos por ustedes Señores Estamos a sus órdenes Todo el ejército Y miren Yo digo, hermano, y perdónenme Que voy a decir esto Y ya estoy avanzando También la hora tenemos que ir allá Pero República Dominicana En cada institución Hay una representación evangélica En cada pueblo En cada institución Del gobierno Y no del gobierno Siempre aparece alguien allí Representando a Cristo Dios tiene su pueblo Diseminado en todo el país Aleluya Y por eso yo digo Que esta es una tierra de Dios ¿Sabe por qué? Porque de su descubrimiento La única manera Que tiene la Biblia allí Y la cruz Y la palabra de Dios República Dominicana Y yo agarro esas palabras Y la hago mía Y digo, esta es tierra de Dios Esta es tierra bendita Y lo que proclame tu palabra Eso es un hecho Creamos eso, hermanos Yo soy de los que creo Que los ministres Los capellanes Las policías Y este ministerio Un día vamos a llenar Los estadios Un día Vamos a llenar Los estadios No vamos a caber En ninguna iglesia Los que estamos aquí No vamos a caber En ninguna iglesia Si nos ponemos en el mundo En el mundo Yo creo que no cabemos ya Pero Estamos orando, hermanos Para que cada día Se entiende El Evangelio En la República Dominicana Pero que buen mensaje El Señor lo dijo hoy ¿Verdad que sí, hermanos? Que se llene de cristianos Que cuida Y que se cuida casi mismo Pónganse de pie, hermanos Porque a mí me dieron Para despedir Aleluya Pónganse sobre sus pies Y démosle gracias a Dios Repito, estamos a sus órdenes Al servicio del pueblo Al servicio del ministerio De los ministros Para Cristo Y la policía Vestido en uniforme Que visten Esos caspeñales Bonitos que están ahí Padre, en el nombre De Jesús de Nazaret Muchas gracias Por bendecirnos hoy Gracias por los pastores Que han estado aquí, Señor Gracias por la gente Que ha respaldado Esta actividad, Señor Te agradecemos El privilegio Que nos ha dado Hoy, oh Dios De hacerlo Para tu gloria Y para honra De tu nombre Llévanos en paz A nuestros hogares Trae bendiciones Sobreabundante A nuestra vida Y permítenos Siempre honrarte A ti De todo corazón Muchas gracias, Padre En el nombre de Jesús Amén Gracias, Padre